No, 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 la inflación nunca bajó, ni se estacó tampoco, siempre fue aumentando cada vez más. Es más, no veo que haya una forma de que digan que la inflación bajó o que se mantuvo los precios. Constantemente, todas las semanas están aumentando las cosas, aumentan todos los productos. Ya sea lácteo, criambre, lo que sea comestible, todo, verduras, todo, constantemente siempre está aumentando. Nunca se frenó eso, así que la inflación sigue aumentando. No sé, esos relatos que hace el gobierno de que la inflación bajó, esas cosas, en los datos del INDEC tampoco no, creo yo que no son reales. Yo como comerciante acá, noto que cada semana que uno hace un pedido, constantemente está aumentando. Y los aumentos, yo ando en 20, 25%, 15%, ¿no? Antes te avisaban que había aumentado, ahora directamente no te avisan ya, ya viene ya en la boleta. Es decir, como que está normalizado y ya absolutamente asumido de que el ritmo inflacionario va a continuar. Yo creo que sí, yo creo que sí, la gente también normalizó, naturalizó eso, que ya parece que es normal los aumentos que hay. Y ya como que, no sé, algunos se sorprenden, otros no. Cuando llega el momento de abonar, de comprar la margaria, sí notan, se asombran, porque antes con mil pesos, dos mil pesos, llevaban varias cosas. Hoy en día con esa plata no llevas nada. Y ahí es donde la gente se da cuenta que su plata no le alcanza y no le sirve. Porque las cosas cada vez aumentan más. Fernando, a ver, y la actividad económica en tu localidad, en tu zona, ¿cómo está? Bueno, acá actividad económica, acá no existe, acá solamente todo es planes sociales, empleados públicos y de eso se sustenta la vida de la luna. Que otros emprendedores particulares, pero muy poco, la verdad que no. De parte del gobierno no hay mucha ayuda hacia los agricultores o ganaderos, esas cosas donde la gente por ahí pueda emprender algo. Lo que hace difícil acá, la mayoría vive de los planes sociales, de asignación, de diferentes beneficios que reciben. Porque no hay fuente de trabajo genuina tampoco, cada vez cuesta más, todo eso. Fernando, ¿vos sabés a través de comentarios de la gente, de tus vecinos, de tus amigos, de la cantidad de jóvenes que se están yendo? ¿Hay gente que se está yendo de San Martín II a otras provincias? Y sí, la mayoría de los jóvenes que acá estudió, digamos, se capacitó, ya sea en Formosa, en Corrientes, hay chicos que, y sí, se van, se van. De San Martín II se van, se fueron a misiones, se fueron profesionales, se fueron a misiones, a Corrientes, se fueron. Y chicos docentes que se recibieron también, se van, muchos se van al sur, algunos que otros quedan acá, pero son contados los que quedan, porque acá siempre el tema de la docencia, lo que sea, algo, tener que ser fiel al gobierno y andar repartiendo boletas, tener que ser militante y andar con los deditos en vez, para que usted pueda dar un lugar, un cargo. De otra forma, no, se hace difícil conseguir un cargo por más que tengas un título. Por eso muchos chicos optan por irse, porque no comparten eso. Entonces, se van a otras provincias donde son libres, digamos, ejercen su profesión como estudiaban, se residenían. Acá, lamentablemente, no pueden hacer lo mismo, porque acá, si bien el gobierno exige que milites para ellos, para poder darte algo, a cambio de algo. Fernando, el otro día estábamos hablando con Milton, el doctor, el médico que es concejal también, Milton Badillo, y me decía que, bueno, que prácticamente quedó solo porque viajaron los otros dos médicos, y que eso suele ocurrir, de que viajan y quedan tan pocos médicos a cargo del hospital, hay tan pocos profesionales, que es una situación preocupante, ¿no? Sí, 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 acá es una situación preocupante siempre, el tema ese de acá, de la salud pública, es preocupante, porque si bien tenemos un hospital modelo, como dicen, de acá en la zona, pero no contamos con muchos profesionales, no tenemos pediatras, no tenemos ginecólogos, médicos clínicos, ahí solamente está el doctor Milton y los otros señores, el director Bisuela y su señora, pero a veces por cuestiones de salud no pueden estar y queda solamente el doctor Milton, creo yo para, porque acá mucha gente viene de otras localidades y la verdad que no alcanza a cubrir todo, un solo médico para toda la población, y ese siempre se padece acá. El otro día estaba viendo, Fernando, de una señora que estaba a punto de dar a luz, no me refiero a San Martín II, sino de otra localidad del norte, en Laguna Nainec, y como no nacen chicos en Laguna Nainec, porque no hay médicos, tienen que irse a Clorinda o a Laguna Blanca, y esta señora tuvo la mala suerte de, bueno, de que el marido la llevaba en la moto y perdió la criatura. Y me decían que es muy común que la gente, como no puede nacer el chico en el pueblo donde viven los padres, tienen que trasladarse de emergencia, digamos, cuando se adelanta el parto a una localidad vecina, a veces 50 kilómetros o 100 kilómetros, porque cada vez hay menos nacimientos en los pueblos, ¿no? Cada vez la gente en el DNI dice, nacido en, a ver, en Formosa, en Clorinda, en Laguna Blanca, pero no en el pueblo donde vive. Sí, sí, correcto, sí, sí. No, y acá pasa también, acá pasa lo mismo, acá la mayoría de embarazos que así, de alguna urgencia o algo, se derivan acá a la ciudad de Ibarreta, que está a 130 kilómetros. Todos van ahí a Ibarreta. La mayoría, muy pocos, son los que nacen acá los chicos, y bueno, la mayoría, por una u otra cuestión, siempre se lo deriva a la ciudad de Ibarreta. Y así, y así muchas, muchas complicaciones de salud, ¿no es cierto?, que de pronto necesita, necesita una especialista. Y sí, sí, porque especialista acá no hay, acá no se cuenta con eso, entonces, para prevenir todo eso, eso lo vería a Ibarreta. Totalmente. Y ahí la, sí. Fernando, te agradezco, te agradezco tu testimonio, que nos cuentes desde tu punto de vista lo que está pasando en San Martín II, porque realmente es muy valioso saber lo que pasa en el interior. Hay un discurso oficial que dice que está todo bien, que la gente está contenta en el lugar donde nació, pero sin embargo, la realidad es distinta. Te agradezco, Fernando. No, 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 gracias a ustedes. Listo, que tengan un buen día. No, 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 no.